¿Cómo se ha conversado con los fundadores del movimiento? ¿Cómo se ha conversado con los fundadores del movimiento? ¿Cómo se ha conversado con los fundadores del movimiento? ¿Cómo se ha conversado con los fundadores del movimiento? ¿Cómo se ha conversado con los fundadores del movimiento? ¿Cómo se ha conversado con los fundadores del movimiento? ¿Cómo se ha conversado con los fundadores del movimiento? ¿Cómo se ha conversado con los fundadores del movimiento? ¿Cómo se ha conversado con los fundadores del movimiento? ¿Cómo se ha conversado con los fundadores del movimiento? No, no, yo digo muchísima gente. ¿De izquierda democrática, social cristianos, FARC, MPD y otros? Ellas eran candidatos con el compañero Obrilla. ¿Cuáles son? Yo estoy hablando de movimientos políticos. No sé a quién se refiere usted. ¿A cuál se refiere, doctor? Yo no he dicho nombres. Pongámosle nombres y apellidos porque en Loja si algo debemos ir sincerándonos en estas cosas. Pero bueno, vea, los verdaderos impulsadores del proyecto político en cada uno de los cantones. Gente que apostó, arriesgó todo para trabajar. Y algunos que nos dieron con la puerta en las narices, ciertos alcaldes, hoy son disque revolucionarios. ¿Cuáles alcaldes, por ejemplo? Cuando despotricaban del candidato Correa que decían que debiera comenzar por alguna concejalía, que su capacidad no le da para más. Hoy son los fanáticos de él. Fanáticos, entre comillas, porque lo que existen son intereses soterrados que pronto o que tarde o temprano se sabrán, como todo se llega a saber en esta vida. En todo caso, yo creo que... ¿Y quiénes son los que están ahora? ¿Quiénes usurparon el movimiento? Aquellos que jamás hicieron nada por hacerlo presidente Correa. Pero que sí realmente están muy cómodos en los canales. Pero sus palabras son muy fuertes, doctor, cuando dicen... De ninguna manera. Usurparon el tema de Alianza País. O sea, hubieron personas que de fuera hicieron el trabajo, si podemos hablar, sucio en parte política. Sí, señor. Porque yo creo que incluso algún periodista que trabaja en este medio medio de comunicación, el 2009 me ha dicho, Nilo, te están haciendo las casitas, te están serruchando el piso tales y tales personas. Encabezadas de tres personajes que realmente yo creo que los tiene aquí el caso. Vea, a tal punto que el 2000, para la consulta popular, para la asamblea constituyente, el presidente de la República me pidió a mí que yo encabece la lista a asambleístas. ¿Y sabe qué? No lo hice, ¿sabe por qué? Porque yo creía. No lo hizo usted. Ingenuamente. ¿No lo hizo usted o no lo dejaron ser a asambleístas? No, señor. No quise yo. Porque el presidente me pidió... ¿Seguro? Sí, señor. Y que él me propuso él que yo encabece... Pero ya ve, entonces usted es culpable del 14 y la batida que nos han sacado, el no haber hecho correctamente el aspecto... Sí, señor. Pero yo le digo por qué no quise ser candidato. Yo pensé, y creo que en ese sentido al menos me deja tranquilo a mi conciencia, que habiendo la propuesta de la reconstrucción de vías de comunicación de la Loca Cuenca, yo era importante, según mi criterio, en seguir exigiendo desde la gobernación que eso se cumpla. Lo que no quiero decir es que realmente cayó en una mentira. Yo creo que el querer convertir una mentira en verdad no le fue bien. Y a Loca no le ha ido bien por eso. Desde que las verdaderas bases nos alejamos del movimiento, realmente al presidente Correa no le ha ido bien, no le fue bien la consulta. Y a decir de los sondeos en la provincia de Loca es catastrófico lo que le ocurre. En todo caso, y como hemos conversado con algunos militantes y fundadores, si fuese el caso, por una propuesta que signifique devolverle a Loca toda esa aspiración de concretar algunos temas. Por ejemplo, el tema del agua potable de Loca. Seguramente algunos dirán, pero es cuestión del municipio. ¿Y qué es el municipio si no tiene plata? Vea. Debería ser el Estado. Esa es algo que los locanos, todos los locanos, de cualquier pensamiento político, debemos proponerle al presidente actual o al que venga, algún rato vendrá otro, decirle, este es el real problema local. ¿Cómo es posible, Pablo, que ciertos barrios no tengan agua potable en pleno siglo XXI, en una propuesta constitucional del buen vivir, que no exista agua potable por 8 o 10 días? Y aquí no es cuestión de buscar culpables, sino de buscar soluciones. Esa es la actitud que tenemos. ¿Qué resentimiento con el presidente Correa? Cuando tuvimos la oportunidad de servir a Loca, sí nos dio la oportunidad de hacerlo, y con cosas efectivas, la vía Loca-Cuenca.